María, María, ven acá corriendo, que hay chocolate aquí ya... La tierra, ven en el cielo, se está consumiendo a la noche el cielo Y ya quiero, ya te están ublando, aunque ven a ser niño de acajeado Y ya quiero, ya te están ublando, aunque ven a ser niño de acajeado ¡Ay, qué frío te hagas lleno! ¡Qué niño de Dios ha lleno! Y el cielo, todo el mandón, y el lucero, el padre y la mujer Y también la naturaleza, que está donde nace niño Esta noche, no te vengan, esta noche, no te vengan Todos los pastores que venimos del camino, todos los pastores nos verán de la luz Todos los pastores que venimos del camino, todos los pastores nos verán de la luz Todos los pastores nos verán de la luz Y también la naturaleza, que está donde nace niño Y también la naturaleza, que está donde nace niño Y también la naturaleza, que está donde nace niño Y también la naturaleza, que está donde nace kommen Y también la naturaleza, que está donde nace liked ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 a la Virgen María, a la ea, 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 mi niño a la ea, a la nana ea, que duermete ya, que mañana fiesta de la Navidad. No tengo un hombre que estaba ciego de toda la pía, al niño veía y se chosó a canlar, aquí me ha curado el Mesías, a la ea, 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 a la ea. A la Ea, mi niña, a la Ea, a la nana Ea, que duérmete ya, que mañana es fiesta de la Navidad. Y desde entonces en el mundo, que la noche vuela no podemos, no todo va a cantar. A la Ea, mi niña, a la nana Ea, que duérmete ya, que mañana es fiesta de la Navidad. Que mañana es fiesta de la Navidad, que mañana es fiesta de la Navidad.